1, 2, 3, la repotera Buenos días, hola Bueno, cambiando de lugar para no estar siempre en el mismo sitio Entonces, quiero agradecer mucho los saludos de veras Nunca, de verdad, he pensado encontrar comentarios tan lindos Incluso un señor que me gustó porque Peter en la boda dijo Nunca, nadie me había dicho bebé Él pone, nunca había puesto un me gusta en 22 años ¡Wow! Quiero ser famosa Bueno, entonces, en agradecimiento Te digo que, bueno, estamos hoy 13 de octubre La fecha, el día especial Mi número de suerte Entonces, lo que yo quiero darles un poquito de mi suerte A ustedes con esta maravilla Mira, lo que dice acá Baterman Paris ¡Oh, la, la! ¡Wui, uy! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una maravilla Tú sabes que a Peter le gusta la caligrafía Entonces, él siempre está viendo lo último en caligrafía Lo que es escritura Mira esta pluma ¿Qué te parece? ¿Ah? Puedes firmar un contrato Puedes firmar tu boda Para que firmes algo importante Imagínate tú sacando esta pluma Al firmar un documento importante Y si quieres, puedes también Acá Un bolígrafo Un lapicero En Deutsch ¿Cómo se dice? Kugelskriber Kugelskriber ¡Oh! Un Kugelskriber ¿Qué te parece? ¿Ah? Acá tiene un repuestito Si quieres más Los normales Claro, esos son los normales Pero tú puedes escoger otros Comprar otros Y mira Una libretita Con unas tarjetitas Si quieres enviar unos regalos ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Sí, mucho Este es uno de los mejores El inventor de la pluma fuente Acá me dice Peter Que el inventor de la pluma fuente Fue El señor Baterman ¡Wow! Mira, o sea No me gusta decir más o menos Cuánto cuesta Pero tú sabes Acá en Europa Todo es caro Mira, no te cobran por respirar Porque es gratis para nosotros Pero todo es muy caro La vida es muy cara Entonces ya Imagínate Cuánto puede costar Este juego ¿No? Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente te voy a pedir Tres cosas Tres Una Él Se cayó mi cartera Un momento Es que la señora Me está diciendo Se cayó su cartera Bueno Es una Pequeña cartera Mira Lo que veo Ahí está pasando De policía Ya Bueno Entonces Hay tres cosas que tienes que hacer Sí o sí Una Comentar Dos Suscribirte Si no estás suscrito Yo veo que hay muchísima gente que opina Y no estás suscrito Tres Compartirlo En Facebook En tus redes sociales En el mismo YouTube Donde tú quieras Con esos tres requisitos Te puedes ganar Esta Maravilla Entonces ¿Cuándo va a ser El Sorteo? Porque yo quiero que te llegue Para Navidad Que sea tu regalo de Navidad Y solamente Lo vamos a hacer Por 30 días Entonces El 13 de noviembre Es el sorteo ¿Qué te parece? Porque Tú sabes En diciembre La Navidad El correo Todo es un lío Entonces El 13 de diciembre Hacemos el sorteo Y el 13 Perdón El 13 de noviembre Hacemos el sorteo Y más o menos El 13 de diciembre Te está llegando Lo envío A cualquier Lugar Del mundo No importa Que vivas En la China No importa Que vivas En el Polo Norte En el Polo Sur No importa Solamente Piensa que esto puede ser Tuyo ¿Ok? Comenta Suscríbete Y compártelo Y bueno Como todas las mañanas Me está esperando Una pequeña taza de café Y como siempre Te digo Aufiense Cheese Peójas Chee Hehehe Hehehe He youtubers A dor Whose